El titán martillo de guerra ha sido el poder titánico más esperado por los seguidores de la serie, desde que se reveló la cantidad de titanes cambiantes que había en el mundo durante el capítulo 86, tuvimos que esperar un poco y con la revelación de la familia tibur durante el manga 95 y su estatus con respecto al resto de herdianos, nos proporcionaron la información necesaria para saber que el titán martillo era especial, era diferente al resto de titanes que utilizaban los guerreros de Mare, poco a poco conocimos a Willy Tibur y el entorno místico que rodeaba al titán martillo de guerra y su relación directa con el origen de las murallas y el final de la gran guerra de los titanes hace más de 100 años, además de la desgracia del rey Fritz número 145 que le llevó a aceptar la responsabilidad acerca de la destrucción que los titanes han llevado al mundo durante su creación, en este video te hablaré y te explicaré lo que es el poder invencible que tiene el titán martillo de guerra. Para empezar hay que recoger unos datos importantes que se han presentado en la serie y es en parte lo interesante de hacer estos análisis a la trama, que Hajime y Sayama nos va dejando pistas de a poco y le vamos dando forma con la información que tenemos disponible, todo esto para proporcionar una explicación. Primero nos tenemos que ir al capítulo 93 del manga cuando Sig Jaeger y Colt Gleiss se retiran de la plática con los altos mandos del partido de Mare después de ganar la guerra en el medio oriente. Sig Jaeger puso en duda a Colt Gleiss como el sucesor del titán bestial. Colt habla con Zika solas diciéndole que es increíble que su titán bestia pueda controlar a otros titanes regulares, siempre y cuando utilicen el suero proveniente de su médula espinal, además de que estos pueden moverse durante la noche, cosa que no había ocurrido antes, es decir que ninguno de los usuarios anteriores del titán bestia había podido explotar las capacidades de su poder titánico y que estas habilidades eran como si estuviesen siendo bloqueadas por alguien. Colt le dice así que es especial por poder lograr tal cosa, ya que no tiene sangre real. Más tarde cuando vemos el pasado de los guerreros elegidos, se nos enseña lo que ocurrió después de que ellos heredaran sus poderes y uno menciona que Annie Leonhardt incluso también puede utilizar algo parecido, al utilizar su titán hembra para atraer a otros titanes, cosa que parece decirnos que al igual que el titán bestia no había podido lograrse hasta esta generación de guerreros, así que ya tenemos una hipótesis relacionada a como los demás titanes estaban influenciados por el titán fundador, diciéndonos que es posible que el titán fundador por medio de la coordenada podría bloquear ciertas habilidades de los otros titanes cambiantes para mantenerse como líder, eso es importante para lo que veremos en el futuro. Willy Tibur durante su discurso final en el festival, revela que él vio las memorias del titán martillo de guerra y que conoció la historia entre Mare y Yerdia, llevándolo a ver la gran guerra de los titanes y su final, con la huida del rey Carl Fritz, conocido hasta el momento como el rey número 145. Él revela que fue gracias a un trato entre la familia Tibur y la familia Fritz de ese entonces que el mundo recuperó la paz para los siguientes 100 años, hasta ahora poco después de que el titán fundador fuese robado. Cuando nos enteramos que Willy Tibur no era el poseedor del titán martillo nos puso en tela de juicio si era verdad todo lo que dijo que vio, aunque en realidad podría ser que la señorita Tibur sea la que vio las memorias y se lo contó, pero también hay que considerar que es posible que al igual que con la familia Fritz heredaba al titán fundador, los sucesores del titán martillo no revelaran nada de la historia pasada de la humanidad, como una muestra de haber recibido los ideales de sus respectivos ancestros, por lo que si la señorita Tibur no reveló nada, todo fue planeado por Willy Tibur para poner de su lado a las demás naciones y darle una cara al enemigo, en este caso Eren Jaeger, apelando a una creencia que se ha mencionado antes en la serie, de que cuando la humanidad tenga un enemigo en común se unirían mutuamente, así que puede que haya manipulado su discurso para conseguir ese fin y que todas las naciones le decren la guerra a Herdia y por ende a Eren Jaeger, y sumado a que como ya te acabo de mencionar, es posible que la señorita Tibur al igual que los herederos al titán fundador, haya decidido no revelar nada. Ahora bien, durante el arco de la insurrección, cuando Rod Reis habla acerca de las condiciones en las cuales Frida Reis, su hija, perdió el poder del titán fundador a manos de Grisha Jaeger, menciona que esto fue algo sumamente extraño para él, ya que el titán fundador debía tener algo llamado el poder invencible, el cual le permitiría derrotar a cualquier otro titán, sin importar que sea un cambiante, hay que recordar que la cueva de los Reis se encontraba bajo tierra, y la familia se ocultaba dentro de los muros, por lo que el uso de la coordenada como el poder invencible queda de cierta manera descartado, ya que no tendrían acceso a controlar a otros titanes regulares, por lo que Rod se refiere más a un poder que le permita combatir uno contra uno, contra otro de los ocho poderes titánicos y no ser derrotado. Y en realidad parece que esto se ajusta más a lo que estamos viendo con el titán martillo de guerra, ya que ella puede controlarlo a distancia, por medio de algo similar a un cordón umbilical o un cable, además de tener una regeneración más acelerada que el resto de titanes, a tal punto de poder combatir sin importar el daño que reciba el titán, incluso regenerándolo desde cero cuando es desconectada de este cable o cuando el cable es roto, por lo que parece auténticamente el poder invencible, ya que al estar cristalizado el usuario es un poco difícil que reciba daño, sin embargo vemos que la señorita Tibur está sangrando, por lo que podríamos pensar que si recibió un daño mínimo ante los ataques de Eren o el ataque de Mikasa, dejándonos ver que existe una cierta debilidad, sin embargo sigue siendo casi invencible de derrotar. Si lo que te conté al principio es cierto, es posible que esta habilidad haya sido de alguna manera transferida al titán martillo de guerra, ya que este tendría control de las habilidades del resto de titanes, además de que se relacionaría directamente con la historia contada en el discurso de Willy Tibur durante el festival. Confirmándonos que si existió un trato entre la familia Tibur y la familia Fritz de ese entonces, en específico de Carl Fritz, y que parte del pacto transmemorial consistiría en repartir todas sus habilidades a otros titanes cambiantes, ya que suena algo extraño que según los relatos de Rod Reiss, Frieda con 3 años de ser el titán fundador no haya podido controlar adecuadamente su poder y no haya podido hacer uso del titán invencible, ya que ella recibió su poder a los 15 años y el ataque a Shigansina, y por ende el secuestro del titán fundador ocurrió cuando ella tenía 18 años. Por lo tanto nos llevaría a que esta habilidad era originalmente del titán fundador, al igual que las otras habilidades que poseen los 8 poderes titánicos, por ejemplo, que se muevan de noche, atraerlos con un grito, incluso parece que el hecho de que se puedan controlar a distancia los titanes cambiantes por medio del cordón umbilical o cable, se asemejaría un poco a la coordenada, que es básicamente darle órdenes a los titanes desde lejos, solo que la coordenada puede controlar a otros titanes sin el uso de este cable o cordón umbilical, por lo cual podría ser una especie de control a otros titanes cambiantes, así que es muy posible que esta habilidad o que todas las habilidades de los titanes cambiantes hayan pertenecido en un principio a Ymir Fritz como un todo. Ymir Fritz como un todo. Ymir Fritz como un todo Ymir Fritz como un todo.